Hola que tal como están todos mis suscriptores En el presente video les voy a mostrar a Israel Romero El pollo birra haciendo un pique improvisado Para que vean que este señor aún conserva mucho talento Y que por siempre será uno de los más grandes de la música vallenata Vamos a ver el video y espero que sea a su agrado mi gente linda Dejen en los comentarios, ya saben que estoy para leerlos Y espero que les guste A que esta vallenata no se tiene que estar corriendo Oye chamolina Oye chamolina Muerte, muerte ¡Adiós!